¡Hola a todos! Bienvenidas a mi primer vlog. ¿Dónde vamos Camila? Al la boda de nuestro primo Juan. Exacto, mañana es la boda de nuestro primo Juan. Nos dirigimos a Baeza, un pueblo de 15.000 habitantes y nada, se tardan unas 3 horitas desde Sevilla, así que estamos aprovechando para hacer la intro del vlog. Tenemos ganas, ¿verdad Candela? Bueno... ¿No tienes ganas? No, pero... Bueno, yo sí tengo muchas ganas. Hay muchos hype con esta boda, porque primero se va a celebrar en la iglesia y luego en el baquete vamos a ser unas 400 personas, la boda más grande a la que hemos ido, ¿verdad? Así que nada, a ver si no nos perdemos. Vamos a llevaros con nosotras, sobre todo conmigo durante toda la boda. Así que espero que disfrutéis. Y nada, nos vemos. Ya hemos llegado a Baeza. ¿Qué tal ha ido el viaje? Hago viento con Amaya. Hago viento con Amaya. Qué calorcito. 45 graditos. Olé. 45 graditos. Bueno, más o menos. 40 grados hará. Sí. Si no, no se podría estar en el sol. Bueno, pues ya hemos llegado a Baeza después de tres horas de viaje. Papá, ¿cómo te sientes? Muy bien, estamos en plena forma. Ahora vamos hacia el hotel. Con ganas de ver esta monumental ciudad de Baeza. Hombre, parece bonita. ¿No? Sí. ¿Tú has estado? Sí, he estado. ¿Hace cuánto estuviste? ¿Qué? ¿Hace cuánto? Pues... hemos estado hace 10 años. ¿Cuántos? ¿10 años? Sí. Pues ya no te acuerdas, no es ni de la mitad. Sí, eh. Volveremos a recordar. Bueno, me digas. ¿Qué? Un pájaro muerto. Un pájaro muerto. ¿A cuánto está Candela? Sí, sí, adelante. Ya la encontraremos. Bueno, llegamos al hotel. No nos abren. ¿Qué llamo otra vez? Espera. Mira, ahí está Ari. Sí. Nuestra hermana ha llegado antes. ¿Cómo me digas? ¿Cómo me digas? A ver. Gracias. Hola. 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 Buenos días. Adónde está muy cómoda ante la cámara. Y Fernando. Ya tenemos las llaves de la habitación y ahora vamos a descubrirlas. ¿Te vas a enseñar las llaves? Aquí está Mira la 104 ¿Por qué la 104? Porque me gustan los números así No te puedo echar atrás Pues nada, esta es la camita Donde vamos a dormir Candi y yo Muy cómoda parece Espejito Uy, que hace el flash Bueno Y luego el baño Por aquí, vamos a ver Aquí Tenemos bañera Abajo, tal y cual Pues nada, muy monos, ya estamos Ya estamos Mis padres están cotilleando ¿Qué os parece nuestra habitación? Muy bonita Es superla, superla Las colonias ¿Os gusta más que la vuestra? Sí Más clarita es Clarita A ver, vamos a ver qué se ve desde aquí Estas son nuestras pistas Bueno, ya nos hemos cambiado Y ahora Estamos dando un paseo Para conocer Baeza Y vamos a ver la iglesia Donde mañana Se casan Juan y Mónica Mirad qué bonito Baeza Seguro es que estos van a la boda ¿Cómo estamos? Uy Hola ¿Qué? Otro primero primo ¿Cómo estás primo? Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Hemos encontrado a los otros primos Están por ahí Nos estamos siguiendo Yo soy el novio, acabo de venir a hacerme la barba ¡Viva el novio! ¡Viva! Y nada más que me encuentro gente por el pueblo queriendo me invitar a hacer... ¡Viva el novio! Manolo, ¿dónde nos traes? Manolo, vas a ser protagonista del vídeo ¿Dónde nos sentamos? No, no nos dejan No estamos encontrando sitios para tomar la cerveza No nos dejan beber aquí No nos están dejando beber ¡Las caras, las caras! No, 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 a ver, aquí tampoco queremos enemigos por Bajestad No nos están dejando beber, estamos buscando sitios ¡Viva el novio! 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 Seguimos al mismo punto Seguimos buscando ¡Viva! ¡Viva el novio! ¡Viva! ¡Viva el novio! ¡Viva! El novio es famoso en el pueblo O sea, impresionante ¡Viva! ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! ¡Sí! Está rota Yo ahora mismo estoy donde hemos conseguido ¡Pero que está rota! ¿Cómo es rota en francés? ¡Puedes poner su cintura! ¡Casé! ¡Casé! ¿Y si es casé en inglés? Jesús es mi primera cerveza ¡Maiora hablamos! A ver, nos faltan 4 euros para la cuenta, por favor, tenemos centimos, una cerveza, y ya la gente nos está pagando. Yo busco, yo busco comer unos montaditos, unos caracoles. No nos dejan, en este pueblo no se come. En este pueblo no se come. Vamos a llegar a Málaga. Llegamos a ir... Olé, olé, olé. ¿Qué estoy intentando cortarla? Tira de la patata lavado. Oye, necesitas que me... Comiguita rica. Te ha quitado toda la patata. Bueno, ya hemos llegado al hotel después de estar con nuestros amigos. Tan, no quiero salir en el vlog. Lo entiendo. Lo entiendo. Porque ha sido un poco harta de ti. Ya está un poco harta de ti. Pero bueno, nada, hemos tenido un día muy intenso. Después del día que hemos estado tomándonos cervecitas y cenando con nuestra familia. Y nada, acabamos de ir al hotel. Nos hemos acostado y Candela se quiere dormir ya. Así que vamos a apagar las luces. Pero con la plasta no se puede. Con la plasta no se puede. Pero bueno, vamos a apagar las luces. Y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas días. Nos hemos levantado a las nueve. Y vamos a ir a desayunar un poquito antes de la boda para coger energías. Y estoy preparado para el día que se viene, que va a ser largo. Así que nada, Candela se está lavando la cara, se está preparando. Ya estoy preparada. Y nada, preparadas para desayunar. Aquí está Candela. ¿Candela? Bien. ¿Qué tal? ¿Has dormido bien? No, no he dormido, papá. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Como que hacía frío la habitación. Sí, hemos pasado un poco de frío. Y aparte, yo me he despertado unas cuantas veces por la noche. Pero bueno, la cámara cómoda. Pero no sé qué nos ha pasado. Le voy a pedir el teléfono a mi prima. Y si voy en agosto, ya... Bueno, yo ya estoy duchada y voy a pinchar el pelo. Te gusta la plancha y ya está lista. Bueno, ha venido Ari para hacerle un peinado a Candela. Candela, ¿me os podéis enseñar qué peinado se va a hacer? Mirad, qué cosa vamos a hacer. Bueno, eso sí nos da tiempo. Mamá, ven, ponte aquí. Haz el outfit check. Vestido de Valentino. Mamá, por favor, vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos. Vestido de Valentino. Vestido de Valentino. Muy bien. Sandalias de Unisa. ¿Unisa? ¿Qué es eso, Unisa? Y bolso del Pazjois. Pazjois. Muy bien. Y abanico del beso. Bueno, y luego los pendientes. Abanico del beso y pendientes manuales hechos por mí misma. Mirad, qué preciosidad. Ole, vamos un poquito abanico así, ole. ¿Tu outfit check, papá? No, no, no. Porque para ver, ¿de dónde es tu ropa? Pero alejate un momento. Alejate un poquito, alejate un poquito para que se te vea. Lo vi, ¿de dónde es esto? De corte fiel. Bueno, esto, corte fiel, España, ¿no? Ropa clásica para gente clásica. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, papá? ¿Y qué más? ¿Ya está? ¿Y zapatos? Los zapatos ya tienen una antigüedad que no me acuerdo que los compré. Vale, muy bien. Son para bodas. Muy vintage. Y aquí, cada momento, vamos andando nosotros. Vamos andando con ustedes. A ver. Es que danos, ¿no? Cinco minutos. Soy un hombre. Cinco minutos, que vamos a hacer el outfit check. Cinco minutos que se va... Es que si nos van a tirar ya, ¿eh? Pero si habían quedado las 12 menos 4. Candela, ve que vamos a hacer el outfit check. A las 11.45, tardamos 10 minutos. Vale, ya estamos preparadas. Outfit check. Ariadna empieza. Mi vestido es de Gany, mi bolsito de Parfois y mis zapatos de Uterkwe. Yo. Mi bolsito me la he hecho mi madre, gargantilla igual, pendientes igual, vestido de calpes y sandalios de Tara. Es hacia la iglesia. Acompañarlo. Escote. 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 Venga, vamos un poco más rápido. Vamos un poco lento porque esta gente va pisando huevos. Hola, Tito. ¿Qué tal? Ya llegó el día. Ya llegó el día. ¿Estás contento? El día que te esperaba ya ha llegado. Súper contento. Muy contento. ¿Qué tal? La madre del novio. Unas palabras, Mari. Unas palabras muy buenas a todos. Va a ser un día maravilloso, maravilloso. El más maravilloso de mi vida, la verdad que sí. Lo vamos a pasar genial. Estupendo. Lo vamos a disfrutar a tope. Ole, ole, ole. Sí. Guapísimo. Buenas palabras. Buenas palabras. Buenas palabras. Hola. Pues mi vestido es de Cardi. Muy mono. Me encanta el escote y por atrás a mí. Mirad, qué bonito. ¿Y el bolso? El bolso, pues no me acuerdo. Porque es de una boda del año pasado. No me acuerdo. Lo único que voy entrenando es el vestido. Vale, muy bien. Muy mona. Ole. ¿Y tú, Juanpe? Pues mi corbata es de Silbon. Y mi traje, de Bum. Ole. Y los remeros de Calvert. Outfit check. Yo repitiendo traje. De Ted Baker. Muy bien. Y los sacones de mandú. ¿Y el bolso? El corte inglés. Ole. Elena, outfit check. ¿Qué hago? Dile dónde es el mono. Dile dónde es el mono. Ole. ¿Y las sandalias? La tienda del centro, pero no se hace mal. Vale. ¿Y collar? Joyería Ramírez. Joyería Castilla. Nos vamos a acompañar al novio a la iglesia. Vámonos. Que nos vamos. ¡Bafísimo! ¡Por Dios! ¡Vámonos! Es que empezará la familia a Ilde. ¡Vámonos! 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 Esta es la iglesia. Y ya hay gente aquí esperando. Agüita para todos. Esto es la mejor idea de la boda. ¿Qué altura nos ponemos? Bueno. Hidratarse un poquito. No hace mucho calor tampoco. Está bien, está bien. Se puede aguantar. Son 35 grados solamente. ¡Paraño! ¡Paraño! ¡Adiós! ¡Paraño! ¡Paraño! ¡Por aspectos! ¡Por aspectos! ¡Por que para mapaa! ¡Por aspectos! Yo camino a comer, pero la puerta así no me escuchó. ¿Por qué me soltamos camela? Mira, bien. Hemos encontrado ya nuestra mesa. ¿Qué pasa? Agüita sana. Agüita. Ya empezamos la comidita, sentados en mesa. Menú, aperitivos, marejada, primer plato, segundo, postre, y luego todo lo que queramos beber. Estadita refrescante. El souvenir de la boda, un poquito de aceite de oliva y una ventana. ¡Puoterno! Jezú. ¡Puoterno! ¡Suscríbete al canal! Un melón de cardillada, glaseado, en su jugo con polvo de almendras. ¿Está bueno? Está bueno. ¿Aprobado? ¿Aprobado o no? ¿Está bueno o no? ¡Vale! Un poquito, un poquito. Pejante, ¿no? ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva la madrina! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mucho, Betty! ¡Mucho, Betty! ¡Mucho, Betty! ¡Mucho, Betty! ¡Mucho, Betty! ¿La gente va o que va? ¿Qué tal vas? con tus padres, muy bien, ¿no? ¿Cómo vamos en esta mesa? De lujo. Otra ensaladita. Olé. Aquí muy bien, disfrutando, ¿no? Las gambas se quedan solas. Llevan muchas si salían en el vídeo. Sí. Muy mal, muy mal. Hola, María. Las gambas son de Maricón González. La manzanilla de Laguita. Y ya está. Y aceite de la cooperativa de la Puebla de Laguna. Y el agua nos la proporciona nuestro distribuidor oficial. Distribuidor es loco. Sorbetito. Olé. Sorbete para bajar la comida. Sorbete para bajar la comida. Sorbete para bajar la comida. Abolá. un momento, venga, ya muy bien que asco, Amaya guinando como echar la carne bueno anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión era el amor lo que lucía dentro de mi corazón Mónica Juan, el amor que lucía dentro de mi corazón es el amor que obtenemos todos un amor puro sincero y verdadero buenas tardes a todos hoy es un día muy especial hoy se casa una de las personas más importantes de mi vida hoy se casa Juan el chino el Arisa mi primo hermano aunque estoy más cerca de ser tu hermano que de ser tu primo me siento en plena comada por estar celebrándolo junto a mi familia y junto a nuestros amigos porque los amigos de Juan son también mis amigos que cosa es el postre? tarta de bizcocho, nato y chocolate y helado de avellana con corazón de chocolate Fernando Fernando el soy ataca un episodio viajante pues un episodio en el caso del ¡Gracias! 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 ¡Gracias!